Bueno, ok, estamos diciendo que la luz se interactúa con la materia, pero ¿de qué manera? Pues la luz, el nivel es atómico, un comportamiento muy muy delicado. Un átomo tiene su núcleo de cargas positivas y sus neutrones, que son cargas neutrones, más una nube de electrones de carga negativa que están girando alrededor. Sin embargo, estos electrones giran en órbitas muy específicas de acuerdo a la energía. Puede estar aquí o aquí, pero nunca en medio. Estas líneas, me voy a preguntar, es precisamente cuánta energía tendría cada una de las posibles órbitas para el átomo. Estoy aquí, más nunca, digamos no habría un 12.5, un 2.5, la energía es discreta. Y como cambio de órbita a órbita, pues precisamente puedo ver de qué deshace una energía. De qué manera se deshace un átomo de esa energía extra, pues emitiendo precisamente una radiación. Radiación de un color específico que depende de energía, de la diferencia de energía a cada uno de estos niveles. Y así tenemos al átomo de hidrógeno, parte de la radiación que es visual, que es la serie de parte, a lo que nosotros vemos muchas específicas, la serie de la imagen, la serie de passion, bracket y fondo. Infrarrojo, visual y ultravioleta, salvamos a nuestros ojos, son la serie de misiles de esta parte. Nos va a interesar esta de aquí, la que se llama alfa, vamos, alfa, beta, gamma, de acuerdo al nivel donde me encanta. Esto es lo que nos presenta como la radiación. Ok, pero ahora sí vamos directamente a lo que nos interesa, el hidrógeno. El hidrógeno es el material más abundante del universo. Si nos vamos a cualquier estrella, a cualquier medio, es más de cerca del 75% en masa y en número de que está presente el hidrógeno. Y bueno, el hidrógeno, si hay mucho hidrógeno, también qué debemos esperar, que haya muchas moléculas de hidrógeno en el ambiente, entre las estrellas, dentro de las mismas estrellas, en el lugar de las galaxias. Pero, ¿qué requiere el hidrógeno molecular para formarse? Pues lo primero que requiere es polvo. ¿Por qué polvo? Porque el hidrógeno para formarse requiere deshacerse de cierta cantidad de energía y el polvo actúa como un catalizador. Está un grano de polvo, llegan dos átomos de hidrógeno, viajan sobre la superficie del polvo y a tu casa. El polvo absorbe esta resistencia, que es lo que permite que se formen las moléculas. ¿Puedo haber otros procesos? Claro que sí, como los que están aquí, que es la química de iones. En este caso, empiezo con un átomo de hidrógeno, un electrón. Lo cambio a un átomo ionizado, pero de manera negativa sabemos que tiene un exceso de electrones, y un excedente que es radiación. Este se puede determinar con un átomo para formar una molécula más un electrón. Y así sucesivamente con iones positivos y negativos, pues se explica todo el resultado que me da este esquema. Hidrógeno atómico, hidrógeno molecular y radiación. Simplemente balanceando más energía. O bien, simplemente con procesos más neutros, aquí no hay radiación, pero sí hay partículas. En este caso incluso podemos pasar a otras de él. Que sería la segunda parte de él. Pero bueno, ok, ya vamos a formar esta molécula de hidrógeno. Están enlazados sus núcleos, tienen sus nubes de electrones alrededor, pero ¿cuál es el gran problema? Que en ocasiones la transferencia de energía no es completa. O sea, vamos, el polvo no logra resolver toda la energía. ¿Y dónde se queda esa energía? Ya sea como órbitas del electrón. O, como en este caso, aparte de la órbita, oscilaciones del núcleo de los núcleos. Vamos, aparte de tener los electrones girando alrededor del núcleo del núcleo, el núcleo está siendo que esto, los dos núcleos están oscilando o rotando. ¿Y eso qué me lleva? Pues que esta cosita sencilla de aquí, que son estas líneas que son de las órbitas, entre un par de estas órbitas, hay todavía muchísimas más líneas. O sea, entonces, se abre un bosque excesivamente grande de líneas. Aquí sería la transición del nivel electrónico base para el primer electrón hacia el siguiente. Entonces, esto es un cambio de órbita del electrón y cada uno de estos me representa el vibracional y el vibracional. Una de estas me representa un cambio en la energía de vibración y, vamos, en el B, ¿sí? Y las otras me representan un cambio en la energía de rotación, pero del núcleo. Y esos cambios, pues, me van a conocer que, bueno, pueden ir desde un cierto nivel vibrorotacional y electrónico hasta O. Y de aquí pueden darse una pescada de electrones que me van a pedir todo un bosque que me dé. De líneas. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Si todo en un mundo perfecto y bonísimo, pues estas cosas están probadas únicamente y exclusivamente por los colisiones. La teoría de las colisiones, pues, la vemos aquí en el discurso de la tecnología y tal, que no es tuve el problema. O sea, es fácil predecir de acuerdo a la temperatura que tenga la nube donde están todas estas moléculas, saber precisamente dónde están todos estos electrones que están cayendo. Y, por lo tanto, sabiendo que no nos hay, podríamos saber, pues, cuántos están emitiendo. ¿Cuál es el detalle? Que para subir desde este punto hasta acá necesito energías espantosamente grandes. Que si yo me relacionase con la energía de colisiones, serían tan fuertes que las propias colisiones me destruirían las moléculas. En otras palabras, yo no diría nada. ¿Qué es lo que me sugiere esto? Pues, las moléculas deben recibir otra forma de energía que no sea colisionada. ¿Y de dónde vienen? Pues, precisamente, este momento. O sea, me está diciendo que también puedo llevar electrones desde aquí hasta acá de manera radiativa. O sea, si yo digo radio, las moléculas con radiación, sus electrones van a cambiar. ¿Y existe el dióxido molecular? Claro que sí. Es detectado en diferentes medios. Está detectado dentro del sol, dentro de los manchas olares, que son zonas, pues, digamos, moderadamente tibias. Respecto al resto de la superficie del sol, estamos hablando de 3.000 grados contra 6.000 grados. Las estrellas en etapas de formación, aquí nuevamente tengo el espectro, las multitudes de onda, que corresponde a la ultravioleta. Y aquí vamos, también pongo una rejilla alrededor de la estrella. Esto me representa distancia desde la estrella, desde la estrella. Aquí estaría su espectro. ¿Y qué es lo que ve? Pues, todo este bosque en radio. Lo mismo que las nubes alrededor de las estrellas. Todo esto que me he hecho aquí me representa cada una de sus posibilidades transaccionales. ¿Qué es lo que ve? Pues, desde qué nivel viene y a cuál cae. El pésimo es progresivo, o sea, quiere decir que cambia de 4 al 5. El 1 y el 2 viene el 5. El 1, el 2, el pésimo quiere decir que viene desde el nivel 1, cae a 2 y el 2. Esto me diría todo esto. Simplemente de dónde viene y a dónde va. En las supernovas, sí, también existen madrigas de hidrógeno. Un poco más distinto, porque los detectores no son tan finos como los de menor energía, que es el infrarrojo y el pésimo. En las zonas de formación esterar, sí, también. Aquí esto es una estrella y alrededor de ella los tengo toda estando. Aquí estamos hablando de infrarrojo, infrarrojo y infrarrojo. Y bueno, ¿cuál es el gran problema? Tengo emisión de hidrógeno molecular infrarrojo, emisión de hidrovioleta, pero pues el detalle es que no parece estar relacionado. Vamos. Si yo tengo hidrógeno, ¿qué esperaría? Que limpiecen ambas montitudes. El detalle es que yo veo a gran escala, aquí como lo vamos aquí, que hay una estrella. Tiene una gran nube alrededor de ella. Estos contornos más oscuros me representan. Así voy, aunque sea más raro. Y yo me ve un poco más, este cuadrito sería la visión de esto. Y lo que veo es que la parte que me emite, infrarrojo, pues no parece que tiene una persona con un entrevioleta. Y así me regresan todas estas fuentes de aquí y veo que no hay relaciones. ¿Por qué la zona que me emite nuestra violeta no me emite en el encargo? Si se trata exactamente de la misma molécula. Ok, nueve. La otra parte. Una región de formación estelar es una zona fría de... de la zona orígena. Ya ven. Ya ven. Tres gran moléculas. Una supernova que es una zona caliente, muy dispersa. Un ambiente muy ionizado, o sea que ni siquiera los átomos están completos, mucho menos una molécula. Una nebulosa planetaria es un cadáver estelar. Si yo veo la radiación que yo esperaría que la radiación que también está interactuando con esta radiación. Y también otra cosa, si yo voy a los señores, tomo esta línea, me acerco más en el espectro y busco cómo es su emisión. Normalmente lo que se espera para estas líneas es que tengan un perfil de la luciana. O sea, vamos, una campana. Y pues, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Que en algunas estrellas estos perfiles son múltiples. Están completamente claros. Están muy claros. Están esos picos que vienen de la misma cascada. Entonces, si viene del mismo proceso que yo esperaba, que tuviese exactamente la misma pica. Pero no es así. ¿Cómo está ocurriendo? ¿Puedo yo usar mi logro de la luciana 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 de la luciana? ¿Se la taría? No, no, no. La respuesta es que sí. Sin embargo, puede llegar a llegar a llegar. ¿Cómo se llama? Pues, ¿cómo se crea en un pequeño modelo? Yo voy a generar una capa de gas, que es lo que llamamos una capa plana paralela. O sea, vamos, es una capa muy delgada, plana, y obviamente, como es su nombre, las caras son paralelas. Pero, bueno, ¿podría servir esto para un cascarón? Claro que sí. Si hacemos una aproximación a una zona muy pequeña de un cascarón, o si el cascarón es demasiado delgado, o sea, vamos, no habría diferencia entre las de las caras, se podría considerar los paralelos. Permito que de un lado entre la radiación, precisamente, ¿cuál es la radiación? La radiación de lima narca, que es lo que excitaría a estos testigos, a los múltiples de un milófono, para que den saltos en el superior. Y luego después, ¿qué bloquea? Voy a ver cuánta radiación sale por ambas caras. Tanto por el lado, porque le están llegando a la radiación lima narca, que en el lado, donde están bloqueando. Entonces, ¿qué es la radiación? El primero es esperar. En el caso del milófono, el milófono, sería, porque también es el milímetro, o sea, vamos, por la radiación de lima narca. Este factor de aquí simplemente me dice cuánto se atenúa. Al que atraviesa el material, ¿qué espero que pase? Pues que vaya perdiendo la radiación de la radiación lima narca. Y mientras mayor sea la cantidad de material que está dado por este testado, que es lo apacitado. Obviamente, ¿qué espero? Que mientras más gorda sea la radiación, pues más afecta. ¿Qué pasa cuando hay neplines? Cada vez veo menos lo que hay enfrente, ¿no? ¿Y de qué efecto también? Pues de qué tan espesa sea la radiación. Eso es lo que está diciendo esto. Simplemente, desde un lado de la capa, hasta cierto. Esto me representaría un lado. Y del otro lado, desde, vamos, aquí sería cera, y aquí sería la opacitada. Entonces, este me está dando, ¿cuánto se calculó la radiación bien de este lado? ¿Cuánto se calculó desde este punto? Y luego me dice, ok, de lo que está aquí, que llegó, ¿cuánto sale por el otro lado? Este mismo, que es el procedimiento de gráfico, vamos, no es el mismo que entre así, o que entre en diagonal. ¿Qué pasa allá si entra en diagonal? Pues el camino que recorre la radiación es mucho mayor que si recorre así, ¿no? Entonces, pues obviamente, mientras más inclinado sea el rayo que va a ocurrir, pues va. La radiación va encontrando más material en el camino. Y por lo tanto, debe a tener una realidad diferente y debe ser un específico correcto. Ok, pues bueno, si todo puede ser un mundo perfecto, esto me daría la función fuente y las poblaciones de los niveles. Probablemente, ¿cuál energía hay? La función fuente está dando función del color, o sea, del color presente en la radiación, y cómo está cobrado el nivel inferior y el nivel superior. La cobradil de los niveles depende, pues, de parámetros atómicos, que son los ejemplos estadísticos, que simplemente me dicen, ¿cuál, de qué maneras puedo configurar la molécula de manera que tenga la misma energía? Y eso funciona. Sin embargo, pues precisamente, ¿cuál es el problema? Pues que recordemos que el nivel superior no está poblado de manera térmica. Entonces, no puedo aplicar estas cosas directamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues suponer que el sistema está en equilibrio. ¿Qué me dicen que el sistema está en equilibrio? Pues todas las reacciones que suben deben equilibrar a todas las reacciones que suben. Y eso es lo que está representado aquí. ¿Qué es lo que viene del nivel inferior? ¿Qué es lo que cae al mismo nivel de donde salió? Y eso me representa todo lo que entra y sale, a todos los diferentes niveles. O sea, yo tengo que hacer ese ejercicio. Lo que entra aquí, llega arriba, y puede regresar al mismo nivel o caer a diferentes niveles. Entonces, ¿por qué me interesa de esta manera? Porque si yo separo estos dos de toda la sumatoria, permito que las reacciones sean auto-absorbidas. Entonces, vamos, permito que el electrón vuelva a comer lo que soltó, que es algo que debo considerar también. Ok, entonces, ¿qué tipo de reacciones tengo? Pues tomo solo una de todas estas, y ¿qué es lo que veo? Pues reacciones que son de tipo espontáneo, o sea, vamos. El electrón puede soltar por sí solo toda su energía y caer. O bien, este otro parámetro, que es la emisión inducida, o sea, vamos, yo esfuerzo a que el electrón suba oaje a través de qué, pues es precisamente de este bombeo de radiación, que está representado por la variante foca. Estos son los comicifes de Einstein, que también son conocidos, son función de la longitud de onda y de las emisiones comunitarias. Vamos, son cosas estándares que yo puedo calcular. Voy a los libros y están. Pero bueno, si yo considero todas estas rutas, veo que todas las reacciones que me permiten que entran y salen dependen de estas cosas, de la foca, que es precisamente el campo de radiación. O sea, vamos, ¿cuántos entran y salen? Me van a depender de qué tan intenso es el campo de radiación ultravioleta. Ok, esta cosita de aquí, este paréntesis, lo puedo sustituir por lo que se llama la probabilidad de escape, que es muy impresionante a través de la oposición a los que vamos. Una vez que el electrón, perdón, el botón entra a la capa, qué tan posible es que salga por el otro lado. Lo sustituyo y me quedaría de esta manera. ¿Y qué es lo que permite hacer ese equilibrio? Que precisamente puedo conocer la densidad de electrónica. ¿Cuántos electrónicos hay en el nivel superior que no está poblado de manera térmica? Queda en función precisamente de lo que hay abajo, qué tan gruesa está sería este material que depende, otra vez, de parámetros atómicos y precisamente de la densidad de electrones. ¿Cuántos electrones tengo en un cierto nivel? Entra aquí. ¿Cuál es el detalle? Que si ya tengo uno de estos por cada una de estas cosas. Ya vamos, yo tendría que estar cambiando esto de manera de funcionar. Lo meto aquí y luego lo uso para el siguiente y otra y otra y otra vez. Eso es lo que me consumiría mucho tiempo, sería impráctico. Así que hay otro camino que es usar precisamente lo que se llama la fuerza de oxidador. O sea, precisamente, ¿cómo se afectan las oxidaciones de esta molécula en función? Pues, ¿de qué? De la energía de cada uno de los niveles. Y bueno, si yo ya meto todos estos ingredientes, pues, tengo ya lo que es mi funcionario. O sea, precisamente, ¿cómo depende de todos los parámetros que tengo? De la longitud de onda, del campo de radiación, de qué tan posible es que escape ese otro. Me falta un detalle, ¿qué es esto? O sea, precisamente, ¿quién es la radiación que me está dictando el campo? Pues, bueno, eso depende de estas cosas. O sea, ¿cuánto de la radiación entra? Que sería esta parte de aquí. Y, exactamente, ¿dónde estoy situado sobre el perfil? Pues, bueno, si yo meto esta cosita aquí, y supongo, ¿verdad? Este de aquí es función de la radiación. O sea, vamos. Si yo meto un perfil como estos, una secuencia viene por aquí, otra podría venir por aquí, y otra por aquí. Pues, lo meto todo y me queda de esta manera. Y bueno, ¿por qué me importa así, de esta manera? Por, al suponer, perdón. Esta cosa de KDP es una integral que viene sobre todos los colores, o sea, sobre todas las puntitudes de onda. Y esta cosa, si yo no lo reconozco, pues no tengo manera de saber cuánto vale esta integral. ¿Ok? Esto sí lo reconoce porque esto es una exponencial, y esto también es una exponencial. Esa es la función de conocimiento. Entonces, ¿todo esto lo puedo conocer? ¿A esta cantidad? Pues, bueno, si yo comparo lo que normalmente veo de toda la radiación del Iman alfa, contra la que necesito, pues es lo que veo, que en realidad esto es como si fuese una pequeña banda. ¿Y qué ocurre dentro de esta pequeña banda? Pues que yo creo que esto, lo que es el perfil, lo podría considerar prácticamente que constante. Si yo considero constante esta cosa, pues lo puedo precisamente sacar de la integral y este ya es integral, ya es calculado de manera directa. Y lo mejor aún, que queda en función toda la radiación de este parámetro. O sea, ya no necesito saber cuánta radiación me está afectando a la carga. Lo único que necesito saber es que precisamente esto es definido, esto también. Lo único que necesito son las poblaciones. Es lo único que necesito saber cuánto hay y qué tan caliente está. Entonces, yo con eso ya puedo armar un modelo. Simplemente, ¿cuáles son los dos únicos parámetros que yo voy variando? ¿Qué tan dente es el material y qué tan caliente está? Y a través de eso, aún más, la intensidad es que es energía por unidad de aire, por unidad de tiempo, por unidad de velocidad de onda, por unidad de agua. O sea, me dice exactamente cuánta energía viaja en una sola dirección. Pero si yo calculo toda la energía que viene en absolutamente todas las direcciones, pues que ocurre en todo campo a esto, simplemente, a una única integral que despeje de qué tan gruesa es la capa. ¿Por qué? Porque a la sena integral de esto, que es el coseno del ángulo, ¿de dónde va el ángulo? El ángulo va desde cero hasta noventa grados, pero el coseno como iría, iría desde uno a cero también, pero como es la inversa, va de uno a infinito. Al hacer integrar respecto al infinito, le sale esta cosa que aquí, que es integrar al exponencial. Es una función y ya está angular. Ya no necesito tampoco conocerla. Y pues, tengo ya los flujos de onda. Tengo cuánta energía sale por unidad de longitud de onda, por unidad de aire, por unidad de tiempo. Y no necesito conocer esto. No necesito saber cuánto vale la intensidad del campo de radiación. ¿Lo podría fijar? Sí. ¿A través de qué? De las observaciones. Y bueno, ahora la segunda parte del modelo. Para hacer eso, yo supuse que todo esto primero estaba en equilibrio térmico, y simplemente subía y lo dejaba peor. Pero, ¿qué pasa? O sea, si yo sé que esto no es radiativo, pero no es térmico, esto es puramente radiativo. Entonces, esto me va a sacar de equilibrio a todos los niveles de trabajo. Pues bueno, vuelvo a repetir el mismo proceso. Lo que hay arriba, esas son todas las posibles reacciones que hay entre niveles. Unas que son inducidas por radiación, otras que son espontáneas. Y bueno, puedo volver a calcular, pues, cuánto. Ahora sí, a través de todo este rebote, entre arriba y abajo, pues cuál es la verdadera población de los niveles. Ya no es térmica, definitivamente. ¿Y qué resultados me da, pues? Pues bueno, ¿yo qué es lo que tengo que mirar? A diferentes densidades y temperaturas, esto es mostrando todas las posibles líneas del infrarrojo, precisamente. Pues vean esto, precisamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que bajo ciertas condiciones, la radiación infrarroja desaparece completamente. Entonces, primera cosa. ¿Está justificado que donde yo veo otra violeta no veo infrarrojo? ¿Sí? Y es de manera natural. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Al estar permitido que interactúen los botones, en vez de caer hacia el... para emitir una línea infrarrojo, la absorción lo vuelve a asumir y emite hacia el violeta. O sea, de esa manera es que no estamos perdiendo botones. Segunda, pues bueno, si yo tomo dos de estas líneas y veo qué tan intensas son, o sea, relativamente, o sea, algo posible de las dos, pues lo que observo es que, de acuerdo a si veo de lado irradiado, de lado opuesto a la radiación, pues los cosintos son muy diferentes. Mientras que de un lado es prácticamente constante, del otro, pues sí valía mucho. Entonces, ese sería otro inicio para saber dónde está la radiación respecto a lo que veo. ¿Es bueno el modelo? Pues sí, vean, esto de aquí es la observación y este es mi modelo teórico, para el lado irradiado y el lado opuesto a la radiación. Un modelo perfecto, obviamente, tendría todo sobre esta línea. Así que aquí grafico el observado con el modelo. ¿Hay dispersión? Claro que sí, porque los detectores son muy ruidosos, las fuentes son muy débiles, pero conforme yo aumento, la intensidad de la fuente la señal es mejor y esto es prácticamente alineado. Otra. Como mi modelo no depende de la radiación, yo no puedo escalar. ¿Con qué lo escalo? Por lo que observo. Pero hay una cosa. Toda la radiación que me permite subir, pues debe conservar energía, ¿no? Entonces, todo lo que subes debe ser igual a qué? A lo que baja. Entonces, por eso yo puedo reconstruir los perfiles. O sea, sé exactamente cómo debe ser la radiación antes de caer. Todos los triángulos me representan mi reconstrucción. Entonces, ¿qué me dicen? Que esto viene aquí y me lo cae. Entonces, todavía, aparte, tengo una pérdida. O sea, me está diciendo, además, que el material, antes de ser radiado, hay otra cosa, que se está poniendo la radiación antes de haber hidrógeno molecular. Entonces, tengo una segunda pista de los ambientes. Yo sé que el ambiente que se está desarrollando el hidrógeno molecular no es puro. No hay únicamente hidrógeno molecular. Hay otros elementos que me están carcamiendo la radiación ultravioleta. Luego, también las diferentes densidades y temperaturas, pues el agua y el radiado, pues sí me dan perfiles muy bonitos, todos los medios de opción, pero lo interesante es el lado opuesto. Conforme se va haciendo más y más grueso el material, ¿qué es lo que ocurre de manera natural? Aparece un perfil doble. O sea, entonces, de alguna manera puedo explicar también por qué las observaciones están dando esos perfiles dobles. Me está diciendo que lo que yo estoy viendo está siendo radiado por el lado opuesto. O sea, que entonces el material que yo estoy observando está interpuesto ante la parte de la radiación. Aquí es un ejemplo. Tengo una cuarta estrella, 10 octavos, una temperatura de 3500 Km y 10 a las 17.3 partículas por centímetro cuadrado. Vean, aquí está el perfil doble. Este es el observación de un perfil doble. Si hubo un polenado y radiado, pues un perfil de sencillo. Pero por el lado opuesto, los perfiles dobles aparecen de manera natural. Y bueno, ¿cómo lo podríamos explicar? Este es un pequeño modelo. Presente en este ambiente donde está la estrella. La estrella está aquí. Alrededor de ella está un toro de material, que es lo que está cayendo en la estrella. Pero a la vez que la estrella está absorbiendo material en el motor, está formando un material acionífono. Parte de este modelo tiene esta cosa aquí, que es una pared. Esta es una escala logarítmica. O sea, ¿qué significa eso respecto al ambiente? Hay una diferencia de 100. O sea, es una pared densa. Entonces, lo que me puede estar pidiendo para los perfiles dobles es que yo pueda estar observando en esta división. O sea, atravesando estresamente este material. Y la estrella sería la fuente de radiación que me hace aplicar todo. Pero como está intermedia, me permite de manera natural los perfiles. Ok, como conclusión. ¿Tiene problemas el modelo? Sí. Sí los tiene. Porque si yo en mi base de datos no pongo todos los niveles de caída para un nivel, pues ¿qué puedo hacer? Simplemente está llegando de arriba y ya no baja. Puedo saturar de manera artificial ese nivel y las lecturas que me haría ser bien menores. Entonces, ese es un problema, que tengo que hacer una base lo más grande posible. Y tan solo para otorreleta, estoy manejando 100 líneas y aún no es suficiente. O sea, es muy grande. O sea, hay que apriar demasiado todo esto. Ok. La segunda parte importante. Si yo no veo que la emisión infrarroja corresponda a una emisión térmica, que lo articula precisamente aquí. Y aunque hubiera esperado además, o sea, vamos, esto siguiendo una cierta curva muy específica. Si la emisión no es térmica, eso me dice inmediatamente que existen ultravioleta. Porque si la emisión corresponde con la emisión térmica, quiere decir que no haya ultravioleta, que no se esté perturbando. Eso me dice entonces, ¿dónde buscar cierto tipo de protecciones? Veo infrarroja. Ok. Ahora. ¿Es térmico o no es térmico? Térmico. Ya no hay que buscar un ultravioleta. ¿Es no térmico? Definitivamente existe la emisión ultravioleta. Ok. Además, la cuestión de las temperaturas. Cosas del orden de 3500 Kelvin, de 1200, valores muy similares. Densidades de 10 a la 17, cuando la del medio interstellar es de 10 a la 3, 10 a la 4, muchísimos órdenes de magnitud. ¿Cuál es la única manera en que, en el medio interstellar, yo pase de temperaturas del orden de cientos de Kelvin a miles de Kelvin? Pues es un proceso de choque. O sea, esto es un material que está siendo comprimido y talentado. Es la única manera. No hay más. Por eso es que existe tanto en supernovas, que son explosiones, como en formación estelar y planetarias. Todos ellos son procesos de vientos que salen de la estrella, ya sean algo bien cortado o algo catastrófico como en supernovas. Pero definitivamente me están hablando de que toda esta materia tiene un proceso que involucra una onda de choque. Luego, que el imán alfa sea distinto de los de H12, tanto en mi corso, como en lo grueso, como en la forma, y que esté calcomido, me está diciendo que las fuentes que me excitan este material, que hace que vinquen en los niveles electrónicos, me dice que no es focal. O sea, vamos, que toda la radiación, aparte de estar, pues, todo lo que ocurre en el choque, tiene además que tener una fuente extra que lo esté calentando. Y bueno, por último, al ver estos perfiles dobles, me están dando información espacial de dónde están ubicando las cosas. Y bueno, pues, creo que esto es todo. Bueno, sí hay un crecimiento, pero es muy gradual. Bueno, esto es lo teórico, o sea, si tú esperas que sean más o menos similares, si tú no te alejas entre pares, las alegrías por pares son disimilares. Si tú te vas a la alegría entre este par y este, pues sí, es la alegría. Mientras más separes tú tienes, sí te vas a hacer una alegría entre la similares. ¿Por qué? Porque precisamente el detalle está en este diagrama. Tú tienes la misma secuencia, tienes dos pares, entonces te fijas la diferencia entre la similares. Pero mientras tú te alejas más, es notorio. En este caso entonces, lo que pasa aquí, es que estas líneas, digamos, son pares entre sí, entonces por eso es que no montas tanta diferencia entre sí. O sea, si tú consideras respecto a lo que esperas, vamos, en un ambiente bien cortado que no tiene interacción, estas cosas sí se verían mucho más como ser. O sea, si tú comparas cómo se ve el área de la interrupción, o sea, sí habría una diferencia muy grande de las líneas. Respecto a lo que esperas, también es respecto a lo que es mucho más alto. Si tú estás con dos líneas que vienen, que tienen el mismo origen, la diferencia de energía es muy grande entre ellas. Pero si tú las comparas en otra zona al respecto, ahí sí vas a ver un contraste muy grande. Si te vienes aquí, nos están moviendo más de 30 ansios alrededor de cierta distinta. Es por eso que las energías son muy similares, pero si tú puedes, por ejemplo, a 1.200 ansios, ahí sí verías un santo muy grande entre las intensidades positivas. Y no sabe por qué es la química por lo que no enemy? No tengo que irte para él. Sí, voto. No sé por eso, yo no sé por eso, pero sino por qué a ti, los Oliveras. Sí, vosotros sí, vosotros sí. Sí, vosotros sí. Con lo que構amos sobre mi hijo thusless, así la ism Inteastre queства Pobri y bain chbagss. Y podría estar con lo mejor que mariquen con los híganos todos, porque siempre son todas las luces. zodiacos y todos los verticales. Bueno, puede ser que sí, pues como dice que la vamos a usar. Estas las cuentas son precisamente los números rotacionales, entonces son del orden unitario. Y este también, hipofillita de Einstein es del orden unitario. Entonces yo creo que más que nada dependería de esto. Ah, no, pero esto está dado en unidades de término de energía, entonces también, sería muy cercano en unidad todo, no se alejaría mucho. F no tiene dimensiones, ¿verdad? No. Esto, a ver, esto es al dimensionar y este es término de energía, el término de energía lo pones como energía entre hc. Dependería de unidades de frecuencia en todos los casos. ¡Aplausos! Gracias.